Estamos con Poppy en la pérdida de la primera jornada de liga ante el Cádiz Mirandella. Mister, ¿cómo de preparado y sobre todo cómo de ilusionado está la plantilla y en general todo el equipo de cara al debut en segunda federación? Bueno, pues muy ilusionado, ¿no? La verdad es que estamos trabajando muy bien. Los chavales, como ya he dicho, en varias ocasiones están muy comprometidos, con muchas ganas de que llegue el sábado para arrancar la liga. Y bueno, con la ilusión, ¿no? De que comienza una temporada histórica para la deportiva minera y muy ilusionado para hacer un buen partido en Cádiz y que sea un año muy bueno para todo. ¿Qué cosas va a tener que hacer bien el equipo para derrotar a un rival como el Cádiz Mirandella? Bueno, pues todo, ¿no? Hemos visto que es un filial tipo, ¿no? Jugadores muy jóvenes, muy rápidos, con unos contra unos, muy descarados, con desparpajo. Y bueno, pues trataremos de ir arriba, ¿no? De no dejarles jugar, de que no nos puedan transitar, sobre todo. Y luego con balón, pues bueno, acertar. Acertar cuando haya un robo alto y consigamos generar ese espacio para aprovecharlo. Y bueno, ser efectivo. Y luego defensivamente, pues ser un bloque, ¿no? Estar juntos y que ellos no tengan ese espacio para generar esas situaciones de mano a mano por fuera. Una de las noticias de la semana ha sido el fichaje de Damián Pekov por la deportiva minera. ¿Qué cree que le puede aportar al equipo y cómo lo está viendo en estos primeros días de entrenamiento? Bueno, adaptándose. Hemos fichado un jugador que lleva una didacta de experiencia tanto en la categoría como en categorías superiores. Sabemos que es un jugador que nos va a aportar esa experiencia, ese saber estar y ese manejo de balón que tiene Damián. Y bueno, estamos contentos, ¿no? Está adaptándose al grupo. Es el tercer entrenamiento. Bueno, por lo tanto, poco a poco. Y bueno, trataremos de, si no llega a Cádiz, pues que la semana siguiente pueda estar. Muchas gracias, Ministerio. Mucha suerte. Gracias.